El sábado 21 de junio, el poeta libertario Ángel Padilla presentó en Barcelona su nueva obra Camino. El acto tuvo lugar en el EQ Centra y contó con la compañía del activista Leonardo Anselmi. Camino es un libro de poesía libertaria en el que intento en él elevar un cántico, elevo un cántico de poemas que son como canciones, en el que los seres humanos nos liberamos de todas las cadenas, tanto exteriores, en forma de política, en forma de legislaciones, en forma de normativas, en forma de todo lo que nos constriñe, pero nos liberamos a la par que el resto de los animales no humanos. Es decir, yo levanto un cántico de marchas por mitad de las calles en el que todos los seres humanos y los animales liberados recorren las ciudades antiguas, el viejo mundo, es muy metafórico, es como una visión de futuro, de liberaciones. Yo, como poeta animalista, libero a los animales del zoo, de los mataderos, de todos los sitios donde están esclavizados y martirizados, y a la vez nos libero a nosotros, a la mujer, al hombre, a los niños, a los ancianos, de las ciudades, porque para mí el maltrato a los animales se da una parte esencial e importantísima porque el ser humano está lejos de su entorno natural. Por tanto, está como enloquecido en las ciudades. El ser humano no es lo que vino a ser cuando nació. El poeta valenciano, ganador e impulsor de diversos certámenes literarios, se ha consolidado como referente en poesía animalista. Fuera de eso, de esa corriente emergente, que es una vanguardia y que se está dando luz en varios congresos, como por ejemplo hace en el 2010, creo que fue, o 12, se hizo uno en Italia sobre las nuevas corrientes y se me incluyó en la poesía animalista de Ángel Padilla. Camino de Paz es un libro de poesía libertaria, editado de manera bilingüe, castellano-inglés, gracias a la traducción de Margarita López Moreno, publicado por Alicia Roussel Ediciones. Como todo el corpus artístico creado por Padilla, la obra trata de la temática animalista. Camino ofrece una esperanza en nuestro mundo actual a través de la visión de otro mundo posible, en el que, metafóricamente, todos los animales consiguen liberarse y recorrer las ciudades del viejo mundo. Se rechazan las soluciones jerárquicas y las tiranías que esclavizan a los animales humanos y a los animales no humanos. El poeta alza un canto libertario de amor que invita a la acción para la liberación de todos los animales. Lo que es conocido popularmente son los poetas de la corriente masiva, que es de la que te iba a hablar, que más o menos hay en Europa y sobre todo en España, que son poetas sentados, poetas al lado de las instituciones, poetas que publican, que casi siempre son periodistas, publican en los periódicos importantes, por tanto son lo que se llama lameculos. Entonces no hacen cosas realmente revolucionarias porque seguramente no les nace y tienen el beneplácito de las instituciones. Actualmente la crítica literaria incluye a Padilla en el género poético de la conciencia crítica. Sin embargo, como poeta revolucionario en lucha, Padilla ha dado un paso más allá, incluyendo los animales no humanos. Es autor de varias obras de referencia en la literatura animalista, como el poemario antitaurino adaptado al género teatral La guadaña entre las flores, la novela de ficción Mundo al revés, en la que plantea un mundo ficticio donde es el ser humano el explotado por otros animales. Poetas contra toreros, canción de la hierba para el caballo ante el abismo, ganador del primer certamen de lecturas poéticas en abastos o funerales del caballo, ganadora del segundo certamen de poesía joven La garúa. Conjuntamente con Julio Ortega Fraile, de la plataforma Manos Rojas, constituida por celebridades del mundo del arte y la cultura con el fin de rechazar tradiciones como el toro de la vega, publicó la antología Palabras para un toro sin voz, homenaje al toro víctima de la tradición de la villa castellana de Tordesillas. Durante el acto se leyeron diferentes poemas del libro y se cerró con la tradicional firma de libros.